¡Gracias por ver el video! A todos quienes están siguiendo, por supuesto, el partido. Sí, la verdad es que, bueno, en el caso de Cobresal, tengo entendido que es un equipo que se está formando, porque antes estaba en el sector de las Cabras, y ahora este es otro proyecto. Es un equipo que se está conociendo, y seguramente a medida que vaya transcurriendo el campeonato van a ir mejorando, pero dieron una dura pelea. Con respecto a mi equipo, bueno, hay pasajes que los realizamos muy bien, la posesión de balón, buscar amplitud, profundizar, usar los pasillos de interior y exteriores, este equipo también es nuevo, a diferencia del año pasado, que tomé la 17, faltando una semana para el campeonato, este año ya he tenido el trabajo de pretemporada desde el comienzo, un equipo que he podido formar, le agradezco a la profe Paula Navarro la confianza que me da para poder hacer un trabajo más profundo en el tema formativo, en la rama femenina Santiago Morne. La mayoría de las niñas tienen 13, 14 años, y obviamente, como permite la regla, poder tener 4 chicas sub-20, pero 3 en cancha. Así que, por un lado contento, porque sacamos la tarea adelante, que era importante ganar. Siempre jugar de visita es difícil. Yo le digo a mi jugadora, ningún equipo es fácil, ninguno. Aunque un equipo tenga 3 puntos, 0 puntos, ningún equipo es fácil, nunca hay que mirar en menos a un equipo, siempre hay que respetarlo, porque el equipo también tiene sus cualidades. Hoy pudimos, en el mayor porcentaje del partido, poder tener, a veces, una cierta superioridad sobre el rival con la posesión de balón. Obviamente que la expulsión nos desordenó un poquito, claro, porque nuestra volante interior, que es Francisca Orione, desde el comienzo del partido tiene el comportamiento generado que es jugar en esa posición, pese a que es polifuncional. Pero sucede esta situación, la tengo que retrasar, tengo que retrasar a una delantera, Renata Cortés de volante. Entonces produce que las chicas se tengan que adaptar a ese movimiento. Nos costó, felicito a mi portera, Cata Fajardo, porque gracias a ella también el triunfo, tuvo dos manos impecables. Demostró por qué alguna vez fue llamada a la selección chilena. Y bueno, después ya les dije a las niñas que mantuvieran la calma, que confiaran en ellas, que son técnicas y tácticamente muy buenas. Y ahí también pudimos concretar con ese gol de Javiera Ramírez, un descubrimiento ahí que pudimos lograr. He recorrido gran parte de Santiago de provincia, tenemos una chica del Quisco, tengo otras niñas de Cartagena, y así vamos buscando, generando. A mí lo que me interesa es que esta categoría sub-17 Santiago Morning supere el sexto lugar del año pasado. Y ojalá de poder tener un grupo de jugadoras que esté unidas jugando tres años. Profe, ¿qué funcionamiento o qué planteamiento haría usted para mejorar en el próximo encuentro que tengan? Bueno, Everton, indudablemente que está peldaño más arriba Cobresal, si ustedes lo saben, lleva muchos años, hay un buen entrenador. Seguir trabajando la idea en la semana, eso es. Nosotros trabajamos mucho el juego oposicional, que hoy en día está, no sé si llamarle de moda, pero algo que se viene utilizando hace mucho tiempo. El modelo de juego de Santiago Morning está inspirado, está basado en el Barcelona de España, ustedes lo ven con la adulta. La adulta tuvo un trabajo de 13 años para poder pulirlo. Yo recién llevo meses, por lo tanto, esa es la idea que queremos, poder lograr y emular un poquito lo que hace la categoría adulta. Ustedes ven que a veces en las categorías 17 los resultados son a veces muy estrechos. Seguir trabajando la posición de balón, buscar la amplitud, buscar los pasos en profundidad, que esto no se transforme en jugar al pelotazo, porque a veces las niñas caen en el pelotazo y uno les dice, juguemos fútbol y se tienden a contagiar. Yo entiendo que Cobresal es un equipo que están haciendo, pero jugaba mucho al pelotazo, al pelotazo y a veces las niñas mías se contagiaban con eso. Entonces, ahí uno en la semana tiene que reforzar ese tema, seguir trabajando los rondos, que los trabajamos en demasía, y de esa forma, al pasar yo creo de los meses, poder un poquito ya lograr y mantener esa tranquilidad. Si ustedes vieron, en algún momento antes del segundo gol, ya pudimos poner un poquito más de ataque construido. Mariela Urruti, a la lateral por derecha, pasó en demasía por ese pasillo, y ahí ya pudimos acercarnos un poquito a lo que pretendemos que permanezca más tiempo en el partido. Con respecto al tema del campeonato en sí, ¿cómo lo evalúa un torneo largo, dos ruedas, pero con playoff, iniciando desde semifinales? Atractivo, yo creo que los playoff siempre van a ser atractivos, da la posibilidad de que todos los equipos puedan estar en esa zona tan importante. Colo Colo ha sido el monarca por bastante tiempo, no vamos a hablar de lo que es Colo Colo, todos lo saben. Nos dio el partido la semana pasada de Audax, de la Sub-17, pero sí me llamó la atención el empate 0 a 0. No he visto video, no he visto nada, no puedo opinar, pero que si empató Audax con Colo Colo a 0 a 0 es porque mérito hay de las chicas de la Sub-17, del cuerpo técnico, ya más allá no lo puedo señalar. Y eso habla de que en algún momento los demás equipos tenemos que equiparar a Colo Colo, tenemos que, yo les digo a las chicas mías, nosotros este año tenemos que entrar a equiparar. Nosotros perdimos la primera fecha con la U, pero ustedes ven que es un equipo que siempre propone, que ataca, yo no soy de meter el equipo, es una búsqueda constante en el arco rival. A veces esa búsqueda va a ser quizás un poquito en forma desordenada, otras veces, y lo que hay que lograr en el global del partido, es que esa búsqueda del arco rival sea más organizada, sea más ordenada, y que pueda transferir los comportamientos que entrenamos en la semana, que los puedan transferir, cierto, a los 90 minutos de juego. Es decir, profe, como estábamos hablando anteriormente, que usted estaba transportando el juego, que es como una similitud del Barcelona a España, ustedes están tratando de transmitir que este tiene que ser un juego en conjunto, en bloque, subir en bloque, defender en bloque, y todo en bloque. Eso es lo que le tratan de transmitir a las chicas. Efectivamente, tal como tú lo señalas, el equipo debe viajar junto con el balón, que no quede un bloque separado, que no ocurra esto de los pelones. Pero yo entiendo que hay equipos que están naciendo y que iba a ser, obviamente, trabajarlo. Pero nosotros eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos de nuestra sub-17, y a futuro de nuestra sub-15. Ahora lo estamos haciendo con esta categoría, de entender que el juego es por bloque, como tú lo señalas, de que deben atacar en bloque y que se defiende en bloque. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, a sus jugadoras, por ejemplo, a las que llegaron, a las que se mantuvieron el año pasado? ¿Recordar que se les fue Texe Mancilla, pero que la pudieron reemplazar de alguna manera? Bueno, es un tema importante. Yo siempre he sido de la idea de que uno no depende de una jugadora. Ese tema lo tengo súper claro. Y yo creo que eso las niñas lo han entendido bien. Hay momentos en que, obviamente, hay una cierta dependencia de jugadores clave. Pero ellas lo saben. Esto es un juego colectivo. Es un juego que se genera a través de la colaboración. La colaboración de las compañeras. Por ejemplo, Cata Fajardo, antes del 2-0 nuestro, tapó dos balones espectaculares. O sea, unos mano a mano. Y eso es producto del equipo. O sea, y después viene el segundo gol y uno llama, en cierta forma, que mantenga la tranquilidad. Porque hay que seguir en la búsqueda del otro tanto, pero sin perder el comportamiento y la identidad que uno les trabaja durante la semana. Nunca vamos a depender de una jugadora. Hoy contamos con Javiera Ramírez, una chica de 14 años, que descubrí en el verano. No le ha pesado la instancia. Es una chica que tiene muy claras sus metas. Ella quiere llegar arriba en el fútbol, quiere llegar a la selección chilena. Una niña súper humilde. Nosotros hacemos mucho hincapié en que además tienen que cumplir con notas en el colegio. Una niña que tiene el primer lugar en el colegio, es súper ordenada y lo lleva a efecto en el campo de juego. Ella no solamente tiene el comportamiento ofensivo, tiene el otro comportamiento que es el defensivo. Cuando el equipo no tiene el balón, se recoge mitad de cancha, hace la presión con las centrales, juega por las bandas, que es lo que nosotros también trabajamos bastante, que es la polifuncionalidad. Por ejemplo, Renata Cortés, en el partido pasado, porque son cuatro sub-20, ¿cierto? Tiene que estar en cancha, tuve que sacar a una. Y a Renata Cortés, que yo la empecé a trabajar como delantera, después como volante interior por izquierda, la semana pasada terminó jugando central. Entonces, eso nos permite, y yo hago una evaluación muy positiva de mi jugadora. Obviamente hay quienes tienen que mejorar, porque ustedes saben que la mujer no tiene la escuelita de fútbol como el hombre. A los 6 años, a los 7, 8 años, las niñas no lo tienen. Entonces, se salta en esa etapa. Entonces, yo lo que hago es tratar de buscar y captar niñas de 11, de 12, de 13 años. De hecho, tengo la más chiquitita, que va a quedar habilitada esta próxima semana, que es la Paloma. Es una lateral que estoy trabajando, la tengo trabajando el año pasado. El año pasado la capté, no la inscribí, pero ahora sí. Tiene 11 años, y ahí van a ver el potencial, porque a mí me gusta eso, trabajar desde chiquitita, desde niñita. No lo puedo hacer con niñas de 6, de 7, 8 años por el tema de la categoría. Pero sí de 11, sí de 12, si veo que hay un diamante que se puede pulir, lo hago. Profe, aquí para terminar, ¿qué le diría a todas las personas que nos están viendo aquí a través de Pasión de Hincha en nuestro YouTube Live? Bueno, yo siempre he destacado la labor de ustedes. Ustedes saben que Yerko lo tiene claro. Yo fui muchos años relator de fútbol, comentarista, etc. Así que me gusta mucho esta labor que cumple. Los felicito y a todos los medios que cubren el fútbol femenino, porque gracias a ustedes nos enteramos. Yo ayer, el domingo en la noche, lo estoy molestando. Dame los resultados para poder jugar con las teleposiciones. Y felicito a toda la gente, y especialmente a todos los hombres, a todos los hombres que apoyan el fútbol femenino, porque este tema ya no es solo de los varones. El fútbol es una realidad. Es fútbol global. Ya no hay género. Así que felicito a todos quienes están trabajando en el fútbol femenino, a la gente de Cobresal, que siga adelante, que siga luchando. Al principio todo cuesta, pero si siguen confiando y teniendo convicción en la idea, van a ver los resultados. Yerko Sá, yo comencé en calera entrenando. Yo comencé entrenando en canchas de baby fútbol. Después estudié, me titulé, tuve mi escuela de fútbol. Hice el proyecto Unión en la Calera. Ahí la profe Paula Navarro me invita a hacer este proyecto. Y hay que estar en los resultados. Todo es perseverancia. Y arriba, que vive el fútbol femenino, que es tan lindo como el fútbol de hombre. Excelente, profe. Muchas gracias, profe Aldo. Y dole éxito el mundo para ustedes, todos, Santiago Mornil. Hola, gracias para ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias.